de la ciudad de México. S4Food está enfocada a la preparación física, técnica, táctica, psicológica y nutricional para la obtención de jugadores de alto rendimiento. Esta preparación futbolística la obtenemos con el trabajo en conjunto entre nuestra escuela y la familia, inculcando valores y principios humanos que son el basamento para obtener deportistas de élite con una alta preparación moral, ética y psicológica. Nuestro equipo conformado por profesionales trabajará con la familia y el alumno en reuniones quincenales informativas. Nuestra cuota de inscripción contempla la evaluación médica hecha por el doctor de nuestro plantel, quien certificará la salud y condición física para el ingreso en cualquiera de nuestras categorías. También el gafete en el que se incluirá nombre y fecha de nacimiento, información solicitada para efecto de aseguranza médica, además de fotografía, categoría y turno al que pertenece. Proveemos también un uniforme deportivo que consta de camiseta, pantalón y calcetas con el logotipo de nuestra escuela. En efecto de lograr una preparación técnica óptima, nuestras categorías tienen un cubo limitado de 18 estudiantes, con el fin de brindar atención personalizada y proveemos los mejores elementos deportivos. Al ingreso y cada tres meses se les realizará un video con el objetivo de observar la evolución técnica y se hará entrega de una evaluación por escrito para destacar sus mejoras o los puntos en que se deberán reforzar. Para información de costos de inscripción, visítanos en calle María Luisa Montoya 4908 Colonia Los Colorines o llama al teléfono 611-1001. Fútbol, el mejor pretexto para educar. Continuando con este trabajo práctico podemos decir que el análisis del ambiente en donde se desarrolla este proyecto vemos que en el momento histórico en donde se está planteando este proyecto de inversión destaca la formación humana que debe tener el alumno que se va a ir formando en este complejo y a partir de aquí todas las preparación físico, técnica, táctica, psicológica y nutricional que se le van a ir otorgando a cada uno de los niños en función de poder colocarlos el día de mañana en un ambiente profesional. Pero en el caso que no sea así, que puedan desarrollar otras actividades que también desarrollan al fútbol como son las que se refieren a ámbitos profesionales como la medicina, la odontología, la quinesiología y otras carreras que hacen sean importantes dentro del ámbito del fútbol en razón que no solamente se hace formación respecto a jugadores de fútbol sino también a personas íntegras que desarrollen actividades profesionales que le permitan ayudar a conformar ámbitos futbolísticos de valor humano agregado a todo lo que es el tema del deporte. Continuando con las oportunidades y amenazas en las cuales este proyecto está apuntando las oportunidades estarían dadas en el desarrollo que esta escuela tiene en Ciudad Juárez en función de que solamente Tijuana y Ciudad Juárez proveen el ambiente necesario para que el ambiente futbolístico sea capaz de interesar a una amplia franja poblacional de esta zona norte de México. Fundamental lo que es el tema de la oportunidad con respecto a que también pasa a ser una oportunidad y una desventaja el hecho de estar en el norte del país donde todo el ambiente futbolístico más fuerte se desarrolla en el sur. Por lo tanto las actividades que se desarrollan a nivel futbolístico dentro del Estado se ven beneficiadas y a la vez amenazadas por esta situación geográfica de Chihuahua. Dentro de las análisis de fortalezas y debilidades que se desarrollan o que se encuentran en el medio ambiente interno de la organización acordémonos que las oportunidades y amenazas se encuentran en el medio ambiente externo. En este caso las fortalezas se determinan a través de lo que es la infraestructura de E4FOOT en este caso techada con refrigeración o con ventiladores. Una propuesta diferente en el armado de los partidos ya sea por su página web de la cual mostrando en este momento así como también la entrega de pelotas, casacas y la atención personalizada, cafetería con wifi y demás que se ven en otros videos promocionales. Y dentro de las debilidades que se pueden dar dentro del ambiente interno de la organización podemos hablar que son todas aquellas que funcionan o que se van aunando con un organigrama, con un concepto administrativo organizacional que va determinando a medida que pasa el tiempo una adaptación en cada una de las áreas debido a la incorporación permanente de diferentes personas a medida que va pasando el tiempo y se va determinando la capacidad de cada una de ellas dado que en el proceso de adaptación, en el momento del ingreso, se van conociendo cada una de las personas empleadas, sus actitudes profesionales, así como también la lealtad, la buena predisposición del trabajo, el cumplimiento de horarios y demás. El tema es Plash, el punto 7 de este proyecto que es el listado de los recursos. Tenemos que hablar de recursos humanos y recursos materiales. Los recursos humanos, en este caso, están implementados por 6 personas. Un director, un administrador, un personal de mantenimiento, una enfermería, una cafetería, que estaría atendido por cada uno de los responsables, en el área deportiva, un comisario deportivo y el staff de árbitro. Dentro de los recursos materiales podemos contar con las instalaciones techadas, césped sintético, iluminación televisiva, wifi, amoblamientos, pisos de calidad, tribuna, seis baños. Dentro de la función administrativa de la organización, en la elaboración del organigrama de la empresa por departamento y que describa por lo menos tres funciones de cada uno de ellos, adjunto a este video el bosquejo del organigrama de la empresa. En base al punto nueve, que elabore un segundo organigrama de su empresa por persona que redacte la descripción de cada puesto, funciones de cada persona, según el lugar que ocupe Durán, también están adjunto con este video. Dentro de las funciones administrativas de integración de personas, donde se elabora en el punto diez el perfil de cada integrante que participa en su organización, en este caso el perfil de cada uno de ellos tiene que estar fundamentado en la formación humana y profesional dependiendo de la área a la cual se vaya haciendo referencia. Si por la parte deportiva y académica dentro de la escuela, el perfil de los profesores tienen que estar enfocados al fútbol profesional y además a lo que se refiere al estudio correspondiente a cada una de las materias que se van determinando en la escuela de directores técnicos en DIT, en este caso de Sudáfrica. En caso del trabajo que se hace en el sector de enfermería, la persona encargada de esa área debe tener conocimientos, haber lesiones dentro de la cancha. Dentro del perfil del comisario deportivo dentro de la cancha, deben ser similares o iguales al perfil correspondiente al sector académico dentro de la escuela. Bueno, hasta aquí ha sido un bosquejo ilustrado y hablado de los proyectos de administrativo solicitado por nuestra profesora Susana Jaurey. Seferino Paredes, módulo tres de la Escuela de Directores Técnicos Ciudad Juana. Muchísimas gracias por su atención.